Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti, a tu audiencia y a tus seguidores. Y bueno, mira, en principio muchísimas gracias por permitirme ofrecer mi testimonio después de haber hecho el curso contigo para la fabricación de la Steining House. Hola amigos, mi nombre es Aristóteles Aranguren, yo soy venezolano, estoy viviendo actualmente en Chile, por la Patagonia, en la región de los lagos. Bueno, mira, en principio mis expectativas con el curso era conocer un poco más del mundo por información técnica, andaba buscando yo, para entender un poco el proceso de cómo se fabrica, la calidad de los materiales. Entonces, la intención mía era conocer desde tu experticia y seguramente esa gran cantidad de personas que te siguen, que te han compartido el cómo lo han hecho. Quedé bien contento porque el curso, bueno, lo tienes muy bien estructurado. Tienes mucho del know-how, es que actualmente hoy en día muchas personas no comparten eso, sobre todo por el precio del curso, que de verdad que es un elemento bastante valioso. Cuando conocí el pensum, el contenido de lo que no ibas a compartir, tenía bastante expectativa y de verdad que me sentí bien contento. La especificidad, la calidad de la información que nos compartes respecto a qué tomar en cuenta, qué considerar a la hora de qué tipo de proyecto realmente quieres construir, me dio mucha luz, honestamente te lo digo, porque aunque uno no crea, hay ciertos elementos que uno no consideraba antes y con el curso ese espectro se amplió lo suficiente como para tomarme el tiempo y reformular todo el proyecto. Básicamente yo comencé con esta idea, pero de crear una tiny office, con un tiny coffee, por decirlo así, ¿no? Había analizado varios proyectos sobre vehículos, sobre estos vehículos Vespas, que son de tres ruedas, una cantidad de cosas, pero yo estaba dejando de lado también lo que era la posibilidad de tener un proyecto de vivienda que se asemeja a lo que uno quiere. Uno quiere lugares, en mi caso, algo bien práctico de vivir, ser práctico para su mantenimiento, los elementos de costos. Yo desconozco de las características de los materiales, entonces yo quería saber si es de armar una casa, cómo se arma, qué elementos debo considerar para saber qué tipo de materiales debo comprar, las características de las instalaciones, el qué considerar a la hora de hacer determinados manejos de los cuadros, de las ventanas, y de verdad que fue bien ilustrador. Yo quedé muy contento con tu curso. Yo invitaría a todas las personas que están intentando conocer, o incluso los que ya estén dentro de este rubro, hacer el curso con Nico y su equipo, porque de verdad que la información que se comparte allí es bastante amplia, es bien completa, te hace despertar a puntos que estaban ocultos dentro del proyecto personal. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, invito a todas las personas que conozcan de la próxima edición de entrega, que con toda certeza van a aprender bastante, van a pulir ideas que tengan allí, y se van a llevar una información bastante, bastante completa por las personas que saben, que en este caso yo felicito a Nico y a su equipo. De acuerdo, así que bueno, un gran abrazo a todos, que estén muy bien, éxitos en sus proyectos, y nos vemos en la Steinie. Se me cuidan, hasta luego.